¡Suscríbete al canal! La promoción, ya luego de que el evento tenía unas tres semanas anunciado, nos llamaron los directivos de este distinguido lugar y nos cancelaron el evento debido a que ellos dicen que el público que asistiría este evento es un público que no garantiza la seguridad del teatro. Realmente el hecho de que estos muchachos que están acá sean artistas urbanas, que hagan música para la juventud, que sea un género que viene del barrio, primero debemos sentirnos orgullosos ante todo. Desde estos muchachos, todos de clase no pudiente en nuestro país, han sabido superarse, han sabido hoy en día decir en unos tres o cuatro años, vivir de la música y realmente hacer el bien. Lo sé, realmente el público que asiste a este evento, a este tipo de eventos, no es un público rebusero, o sea, no es un público que está buscando cómo armarla, como decimos los dominicanos. Es un público que sabe divertirse, realmente. Los muchachos hacen eventos en todas las discotecas más importantes de acá en Estados Unidos. Y realmente todo pasa bien, o sea, sin ningún problema. Siempre no tengo una enseñanza, pero los que son contemporáneos con nosotros, lo que han compartido en la época con nosotros, saber quiénes somos y para dónde vamos, cada uno de los hombres han pasado por mil batallas. Y la señorita, la señora aquí también. Entonces, creo que apretaremos también una decisión legal, que es revisar la cláusula que puedan afectar los eventos. Estamos siendo aceptados por los equipos paneles de los jóvenes, que dicen, no, mi hija es loca, es contigo. Sé que todos ustedes apoyan este movimiento, que empezó con el Ape Inciente, y que luego todos nosotros hemos seguido desarrollando. El tiempo y los sucesos imprevistos nos acaricen a todos. Esto es algo que todavía me sorprende, que no puedo creer. Quiero decir que yo empecé un poco de ese tangado, ya que cuando todos están aquí, que tengo el paseo en el último momento, yo me hago de acá, yo estoy aquí. Es increíble que nos acarga un poco más tolero, pues ese es la feo. En realidad nos sentimos contentos, porque en realidad esto no se realizará. Pero sabemos que la comunidad dominicana, lo más que tiene voluntad de ir a apoyar, lo que a nosotros nos ha contado mucho sacrificio. Tú sabes que esta baila de verdad es una canción, estamos aquí, tú sabes, improvisando y toda la gente enfrente. Allí está Melis Mell, Lape Inconsciente, Black Boy, que de los míos tuvimos una tirajera, pero tú sabes que estamos aquí y ese se quedó afuera. Está Chico Mambo, es como está Chico Mambo. De los míos personajes quedó como un tango, el poeta con su lente, también como un gorro. Si le puso como un machete, él se vuelve el zorro. Tú sabes cómo es lo que yo nunca pido socorro, y lo que tengo en la mente es para no lo borrar. Ahí está el mesías, tú sabes que es lo que es con su blog, para el que no lo conoce, es primordial cover. Ahí está el cover, que es bien pagano y una bulla, y que viva el héroe urbano. Esto va a terminar con urbana. Esto va a terminar con urbana, y que viva el héroe urbano, y que viva el héroe urbano, y que viva el héroe urbano.